Ay, pero ¿cómo crees? Seguramente Carolina ya tiene su vida resuelta en la ciudad. ¿Verdad que no? Yo sé que me has extrañado tanto como yo. ¿Y qué quieres permanecer a mi lado? Ay, qué más quisiera. Pero no, abuelita, desgraciadamente no puedo quedarme. Ya tengo mi vida allá, junto a mi hermana Margarita. Solo vine a verte porque no me aguantaba las ganas y las cartas no son lo mismo. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Dos días, abuelita. Es que estoy trabajando y tengo que volver para cumplir con mis obligaciones. Ese fue el permiso que pude conseguir. Dos días. Nada más, dos días. Abuelita mentira, brotó de tus labios y aunque yo sabía... ¿No le podía creer a Amelia cuando me dijo que estabas aquí? Pues ya ves que sí. Llevo rato platicando con mi abuelita. Hija, te he extrañado tanto. Te fuiste en circunstancias tan tristes. No hubiera querido que las cosas sucedieran así. Pero ya pasó, papá. Y debemos olvidarlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Eso significa que me has perdonado? Qué orgulloso me siento al oírte hablar así. Te has convertido en una señorita capaz de pensar como un adulto. Una jovencita que habla y actúa con equilibrio. Y que me ha dado una lección. Perdóname, Carolina. Perdóname, por favor. Perdóname tú a mí, papá. No soy lo que crees. Cometo errores como todos. Dios te ha de ayudar. Para que enmiendes esos errores que de antemano sé que son simples pecadillos veniales. Los dos sabemos que Carolina es incapaz de hacerle mal a nadie. Claro. Por eso me ha perdonado. Porque es de muy nobles sentimientos. Y yo le viviré agradecido el resto de mis días. Papá. Ay, papá. Ay, papá. ¿Cómo se te ocurre pensar que yo pueda adoptar a un niño a estas alturas? Ay, ¿y por qué no? Aquí veo que entre tú y tu marido podrían hacer muy infeliz a una criatura desamparada. Ay, sí, sí. Si fuéramos un matrimonio como Dios manda, pues tal vez. La vida con David es un infierno, tía. Y tú misma. Hace poco me diste a entender que no se retiene a un marido cayendo niños al mundo. Pero en este caso es distinto. Ustedes han vivido demasiado tiempo aislados y solitarios. Veo que la alegría de un niño en esta casa los volvería a unir. No, no, tía, no. No te hagas ilusiones. David y yo... No tienes solución. Ay, me amargo, me amargo porque soy una cobarde de lo peor. Por eso te digo que es mejor que nos separemos, ¿sí? Pero... Pero en el fondo no quiero. Porque busco a cualquier precio saber con quién me engaña. Cuando lo único que debería importarme es que... no me quiere. No, 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 no digas eso. Mira, David siente mucho amor por ti. A ratos te oigo demasiado optimista en relación con mi matrimonio. ¿Acaso es porque ya confirmaste que anda con otra mujer y has llegado a amenazarlo? Solo así entendería que estuvieras tan segura... que David no va a dejarme. Es mucho. Mucho lo que perdería. Confiesa. Confiesa que hablaste con él y lo acorralaste. No, Mariana. Yo intervengo en tu vida porque estoy segura de que lo de ustedes tiene solución. Estás queriendo tapar el sol con mi dedo, tía. Ya te he repetido hasta el cansancio. Yo voy a enloquecerlo como él hace conmigo. Voy a desenmascararlo. Sí. Voy a desenmascararlo delante de todo el mundo. Perderá su posición social sin que tú tengas que enfrentarlo. Y se quedará solo. Solo y en la miseria. Vas y vienes y te contradices a cada rato. Y eso es muy malo. Bueno, me asustas hasta a mí que toda mi vida he sido una loca. David jamás se podrá casar con otra mujer. Por muy enamorado que esté. Mi vida, créeme que no deseo nada más en la vida que casarme contigo. Otra vez leyendo esa carta, Mireia. Es que... Aquí David me dice cosas muy bonitas y... Y me pide perdón. Son sus acostumbradas jugarretas para tratar de retenerte, hija. Ay, no sé. Ya tiene muchos días de que regresó y... Todavía no me llama para que nos veamos. Tú ya no vas a verlo, ¿verdad? En eso habíamos quedado. Pero es que... Si me cita para enseñarme la solicitud de la demanda de divorcio... Voy a ir. No, no. Es la única manera de desengañarme, de saber si me ha estado mintiendo. Pero... Pero claro que te está mintiendo. Siempre lo ha hecho, mi niña. Pero es que tengo que comprobarlo. Porque de ser verdad que se está burlando de mí. No sé qué voy a hacer. Tú sabes... Que lo amo con toda mi alma. Ese canalla no merece tu amor. Es un hombre indigno. Y hasta criminal. ¿Por qué lo dice? Porque juega con los sentimientos. Y esa es una forma de matar. Le gusta tener a la gente en sus manos. Y manejarla a su antojo para sacar todos los beneficios posibles. Bueno, es lo que tú te imaginas. Pero, ¿cómo lo puedes comprobar? En este momento... No. Necesito ordenar mis pensamientos. Están pasando demasiadas cosas en esta casa. El citatorio que recibió Saúl. El que Diego se haya ido a vivir solo. El sufrimiento de Fabricio por la decepción que ha tenido con la pobre Carolina. Y mi dolor del que te hice cómplice. Mi amor. Por eso mismo no te vayas a precipitar. No vayas a cometer una imprudencia de la que puedas arrepentirte después. No, no lo creo. Era sin David no tiene sentido. Lo compruebo día con día. Si no puedo estar a su lado, como lo he soñado tantas veces. Preferiría que los dos desapareciéramos de la faz de la tierra. Bendita mentira.